bueno pues estoy ahora en el embalse de algar como se puede comprobar aquí en el vídeo ahí está lleno bastante lleno de las últimas lluvias que hubieron en el mes de hace 15 días no sé perfectamente cómo está tirando agua desaguando el agua y vamos a ir a andar un poco para allá vamos a ir al agua ah ya es en la Gracias por ver el video. vamos a ir por el otro lado vamos a ir por el otro lado vamos a ir por el otro lado vamos a empezar a bajar escaleras vamos a ir por el otro lado 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 inundable vamos a ir por el otro lado 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 vamos a ir por el otro lado